El FBI toma custodia de extranjero que asaltó banco en condado. Agentes del FBI tomaron la custodia del continental Derek James Donnerly, que asaltó una sucursal bancaria a la 10.30 de ayer en condado. En el primer robo a una institución bancaria ocurrido este año, el individuo irrumpió en la sucursal del Oriental Bank en la avenida Magdalena y tras presentar una nota anunciando el atraco, huyó con una bolsa que contenía 16.000 dólares en efectivo. El guardia de seguridad salió detrás del individuo y al lugar llegó una patrulla de agentes municipales que lo arrestaron cerca del banco. El asaltante de 31 años de edad dijo que era turista, pero no ofreció información del lugar de su residencia. Posteriormente, después de que la policía informó que el arrestado era un extranjero, se indicó por parte de las autoridades que se tratara de un continental con domicilio en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania. Agentes de la división de robo a bancos de la policía tomaron custodia del arrestado y horas después, agentes del FBI asumieron la jurisdicción del caso.